El capítulo de hoy presenta un cuadro que a primera vista puede parecer macabro, pero que expresa una ley que se sostiene consistentemente a lo largo de la Biblia. Dios finalmente traerá justicia a sus hijos. Puede ser que a veces la aplicación de esa justicia no sea del todo comprensible para nosotros o no exprese de la mejor manera la intención divina, pero sigue siendo justicia divina. Este capítulo nos cuenta la historia del ascenso de Jehú al trono de Israel. Eliseo envía a uno de sus discípulos con instrucciones específicas de ungir a Jehú como rey de Israel. La indicación iba acompañada con un mensaje profético relacionado con el destino final de la casa de Acap y Jezabel. Jehú llegaría al trono al conspirar contra Jorán, nieto de Acap. Pero no solo eso, también el capítulo describe cómo Jehú cobró la vida de Ocosías, rey de Judá, emparentado con la casa de Acap y de la mismísima Jezabel, quien termina siendo arrojada por la ventana y lamentablemente comida por los perros. Estas historias son presentadas como acciones que muestran las consecuencias de una actitud desafiante, soberbia, rebelde hacia el Dios de Israel. Estos tres personajes, Jorán, Ocosías y Jezabel, llevaron a Israel y a Judá lejos de la adoración al Dios verdadero. Las consecuencias de su liderazgo habían sido nefastas para el pueblo al punto de casi erradicar la adoración a Jehová como se pudo apreciar en los tiempos de Elías. Es en este contexto de apostasía e idolatría que Jehú es llamado para actuar como un instrumento de justicia y liberación. Su espada cobraría la vida no sólo de estos, Jorán, Ocosías y Jezabel, sino toda la descendencia de Acap como veremos después en el capítulo siguiente. El relato es crudo, es la realidad, muestra lo que lleva el pecado y la rebelión. El fin de estos personajes es un llamado a tomar en serio el apartarnos de Dios. Amigos, el pecado destruye, puede haber un sentido de satisfacción en algún momento, pero es pasajero, superficial, vano. El final seguro es la muerte, que no sólo puede ser horrenda, sino permanente y definitiva. Dios no puede pasar por alto el pecado. El que ve todo desde su trono sabe que en algún momento la justicia debe llegar. La única razón por la demora en aplicar la justicia es su misericordia, pues nunca aplicará su justicia sin antes haber agotado todos los medios necesarios y posibles para intentar llegar a los corazones de los pecadores. Este capítulo es un llamado a analizarnos a nosotros mismos y buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Dios quiere mostrarte su amor y misericordia, pero en algún momento debe actuar con justicia. ¿Esperarás hasta último momento? Te invito a responder hoy a la gracia infinita de Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias porque harás justicia, porque la justicia será definitiva, porque terminarás con el dolor, con el pecado, porque terminarás con los pecadores. Pero gracias porque con misericordia y paciencia nos invitas a todos al arrepentimiento y arreglar nuestras cuentas contigo. Ayúdanos a aceptar tu gracia, tu misericordia, de manera tal que cuando el mal sea destruido definitivamente, nuestras vidas contigo puedan perdurar para siempre. Bendice a nuestros amigos. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.